A Roberto Gil Suárez le tocó representar la miseria de nuestra clase política. Reconoce que fue el Congreso de la Unión el que autorizó las bandas de 3% hacia arriba o hacia abajo en el precio de la gasolina. Sin embargo, ante la molestia de algunas personas, él trata de lavarse las manos de una manera miserable diciendo si lo aprobamos pero nosotros no lo instrumentamos, le debería dar vergüenza ser político en este país.